Hoy nos desplazamos hasta Carrión de los Condes, en concreto estamos en el Monasterio de San Zoilo, ya saben que es un referente dentro del Camino de Santiago. Bueno, las cámaras de la Ocho Palencia se han desplazado aquí para hablarles de algo realmente curioso. Labores de mantenimiento en esta iglesia, en la iglesia que se encuentra dentro del monasterio, labores de mantenimiento, de restitución del suelo, han propiciado un descubrimiento arqueológico que puede marcar un antes y un después en las investigaciones románicas. Resulta que aquí, en este lugar donde nos encontramos, se levantó allá por el siglo XI una de las iglesias casi catedrales más importantes románicas de todo el territorio español. Se lo vamos a contar. Lo que hemos encontrado aquí al hacer esta intervención en la iglesia es uno de los pilares románicos, los pilares originales del siglo XI, lo cual nos demuestra un poco que nuestras teorías, que hasta ese momento solo eran teorías de cómo era la planta románica, coinciden exactamente. Ya hemos podido reconstruir a partir de ahí cómo era esta iglesia románica. Eso junto con las técnicas nuevas que hoy existen a nivel informático, como son las tecnologías 3D, nos permite hacer una reconstrucción virtual a partir de una ruina, de unos restos que hemos encontrado, cómo era toda la iglesia. Y nos podemos dar cuenta ahora mismo, lo hemos dibujado en el suelo actual, que es la obra que ha realizado la Junta de Castellón, de todas las dimensiones exactas de la iglesia románica. Y es una iglesia enorme, espectacular, una cosa fuera de lo común. La pena es que para poder ver hoy un poco esa iglesia, pues hay que utilizar esas nuevas tecnologías, porque hoy vemos la iglesia en la que nos encontramos, pero nos sigue faltando la visión. Y la visión hoy nos la permiten las nuevas tecnologías, que es el 3D, a partir de las obras de intervención que se han hecho. Aquí detrás aparece un tambor circular de 2,40 de diámetro, sobre el cual se asentaban los pilares, que sustentaban las columnas, que daban soporte a las naves lateral y a la nave central. Eso, junto con otras piezas que fueron desmontadas en el siglo XVI, que hemos podido comprobar que conservan restos de policromía original del románico. Es una cosa que hasta ahora desconocíamos, porque siempre hemos pensado y nos hemos imaginado que la piedra, cuando se construye, lo hacen simplemente así, con el color natural de piedra que va. La piedra era un soporte también de imagen, de color, de pintura, para transmitir un mensaje, un contenido. Las esculturas nunca eran de color de piedra, ni incluso las de mármol, sino que era todo policromado. Y aquí estamos encontrando restos de eso, lo que nos permite comprobar que esta iglesia marca un comienzo, y si no un comienzo, una explosión realmente del románico en el Reino de Castilla y concretamente en nuestra provincia de Palencia. Cuando aparecen en las posiciones, podemos comprobar las medidas, y nos salen las medidas de anchura y de longitud. Y es una iglesia excesivamente grande para, estamos hablando del románico, para los edificios que existen en esa época, tanto en Castilla como en León. Para encontrar edificios de esas dimensiones, habría que irnos hacia Francia, que ahí sí que son superiores incluso a estas, pero estas para aquí, sería lo que podríamos considerar en aquella época una catedral románica, hoy tristemente desaparecida, pero estamos encontrando restos que gracias a las intervenciones que está haciendo la Administración, concretamente la Junta de Castellón, nos permiten recuperar esa memoria histórica, que también es una herencia cultural y patrimonial que tenemos. Aquí ya se sabía que existía una iglesia románica. Efectivamente, había documentación, lo que no había es testimonio físico de cómo era la estructura interna. Teníamos lo que era la fachada, la portada románica, pero el resto, salvo los muros laterales, no teníamos constancia. Y ahora aparece efectivamente cómo era el interior, incluso aparecen algunos elementos como capiteles, que hoy están prácticamente ocultos, y con las nuevas tecnologías nos permiten ver esa parte que hoy actualmente no es visible, porque está oculta, está dentro de los pilares, y eso nos permite también trabajar con otra nueva tecnología, que es la impresión 3D. Como un capitel que tenemos ahí, eso lo estamos haciendo con una impresora 3D, para mostrar la parte oculta del capitel que si no sería imposible ver. Es una iglesia de tres naves, con la anchura que actualmente tiene la iglesia actual, porque los muros laterales, tanto el muro occidental como el muro norte, están construidos sobre los mismos, o sea, están conservando la misma estructura, y lo único que se hace es prolongar la cabecera de la iglesia, pero como han aparecido también la cimentación, los comienzos de la cimentación de los ábsides, sabemos exactamente cuál es su anchura y cuál es su longitud. Era de tres naves, con un crucero y con una linterna muy potente encima, que suponemos que eso es una causa, igual que sucedió en San Martín de Formista, que fue elevada en épocas sucesivas, y no están los muros preparados para esas cargas y comienza a provocar ruina. Ahora, eso es lo que lleva a su planteamiento de demolición y de construcción del elemento actual que tenemos. ¿Sería el templo románico más importante en cuanto a características y dimensiones que habría, que pudiera haber habido en Castilla y León, en estas sierras, en España, no sé? En la época en la que estamos hablando, sí, porque estamos hablando en torno al año 1070-1080, y sin lugar a dudas, porque sobre todo los elementos de esculturas, concretamente en capítulos que aparecen, son excepcionales, es de una categoría fuera de lo común. No hay de ese nivel de escultura otros ejemplos de esa calidad, salvo que nos remontamos a mil kilómetros al norte, en Francia, que vemos los ejemplos que son muy parecidos. Los trabajos han sido la necesidad, básicamente, porque esta iglesia está cerca del río, siempre ha tenido muchísimos problemas de humedad, ¿no? Entonces, tenían zonas de paviento de madera, que cada dos años teníamos que ir reponiendo, y los hongos, la humedad propia del terreno, descomponía continuamente la tarima. Entonces, lo que hizo la Junta de Castilla y León es hacer una propuesta de intervención más en profundidad para intentar sanear y eliminar esas humedades, con lo cual se ha rebajado el terreno, y al rebajar el terreno nos hemos encontrado con la sorpresa de que aparece esa cimentación. Y, concretamente, incluso aparecen pavimentos del siglo XIV. O sea, hay dos niveles de pavimentos que, con el paso del tiempo, como era un edificio vivo, habitado, pues se va aclimatando a los usos y a las necesidades de cada momento. Pero, fundamentalmente, ha sido por dar solución a un problema existente, como era el problema de las humedades de las tarimas. Y, gracias a eso, hoy podemos ver una iglesia dentro de la iglesia, porque exactamente es lo que hemos encontrado. Nosotros, hace 25 años, un poco más, que empezamos aquí las obras, cuando nos hicimos cargo del monasterio, y desde esa época no hemos parado. Y nuestra intención no es quedarnos dormidos, precisamente. Tenemos que seguir. Concretamente, ya que ha aparecido ese pavimento, bueno, pues la siguiente propuesta de intervención, de acuerdo con la Junta de Cristianos que vamos a hacer y con el bispau, que es el propietario de la iglesia, es continuar despejando esa zona para que aparezca todo el pavimento, dar acceso también de ventilación a través de la portada principal a la tarima que se ha colocado, y muchos más trabajos, sobre todo, más que de intervenciones, de descubrimientos, es, sobre todo, a través de las nuevas tecnologías, poder reconstruir virtualmente para que, cuando entremos en un edificio que hoy ha desaparecido, podamos ver realmente lo que fue y la gente pueda descubrir visualmente dónde se encuentra. Una vez que aparezca eso, junto con los técnicos de la Junta de Cristianos, tendremos que ver cuál es el planteamiento que se hace, cómo lo protegemos, cómo lo conservamos a la vista, son cosas que hasta, una vez que terminemos los trabajos que hay que hacer, no podremos tomar la decisión en un sentido o en otro. Lo que hemos hecho ha sido un control arqueológico de las obras. Cuando se empezó a retirar la madera podrida del suelo, se descubrió la estructura que tengo a mi lado, a mis espaldas. Es un cilindro de la columna, como os he comentado, de la Iglesia Románica. Visto la importancia que podían tener estos restos, se planteó una excavación en un espacio de 10 metros por 4. En ese espacio lo que hemos descubierto ha sido la columna románica, un contrafuerte de un momento en que la Iglesia Románica se abandona y para que no se les venga abajo se construye ese contrafuerte, y un suelo del siglo XIV que está rodeando y abrazando esas columnas. Lo que significa que esas columnas, aunque se construyeron en el siglo XI, por lo menos hasta el siglo XV han estado en uso. Y visto la importancia que tienen estos restos, junto con las pinturas de la Iglesia Románica que hemos ido descubriendo, reutilizadas en momentos posteriores, en unión a la diócesis de Palencia, pues le hemos planteado para que quede visible y visitable a los visitantes que vengan a admirar esta obra. Esas pinturas nos están contando que la Iglesia Románica estaba pintada, todo. En el momento en que la Iglesia Románica se desmonta, esos sillales se vuelven a reutilizar, no se tiran, se reutilizan en otros sitios. Si nos damos cuenta, están puestas al revés de que sería su posición original. No significa eso, una reutilización de los edificios.